En la bitácora de Juanjo, tocaba repasar y analizar los temas más importantes referentes al cuadro grone, pero en lugar de eso, vamos a dar nuestra sincera opinión de la muy rumoreada pelea entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado. Te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentario, ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo. Ya sabemos de la bronca acumulada que la foquita le tiene a caballito desde 2020, cuando se dio a conocer que Paolo llamó cachudo al 10 de la calle en un chat privado con algunos futbolistas de la selección peruana. Y fue el sábado 9 de julio, en el primer entrenamiento de Hurtado, donde ocurrió la debacle. Matías Figueroa, de Diario El Trome, cuenta con detalles que Hurtado le estiró la mano a la foquita, pero éste avanzó hacia otra dirección. Como consecuencia, hubo una enorme incomodidad en el plantel, tanto así que la administración, junto con Bustos, le pidieron al utilero que en el vestuario ubique Hurtado entre Barcos y Míguez para evitar futuros roces con Jefferson. Y el martes 12 de julio, Farfán habría planeado una reunión con Paolo para conversar entre muchos pares de comillas, en un ambiente lejos del vestuario y antes del entrenamiento. Hurtado, enterado de esto, fue con la intención de hablar, pero se encontró con un Jefferson que le lanzó una frase de grueso calibre, posiblemente refiriéndose a su madre. Y como caballito, sigue dolido porque su progenitora pasó a mejor vida, según Franco Lostanau de ESPN Perú. Ambos se fueron a las manos, en donde Jefferson llevó la peor parte. Toda esta situación, que viene siendo difundida por diversos medios de comunicación y redes sociales, no hace más que preocupar al pueblo blanquiazul. Y es que no es la primera vez que informaciones así ocurren en este año con Alianza Lima. Recordemos nomás la supuesta enemistad entre Arley y Barcos como posible razón de la salida del colombiano hace unos días. Y no solo se habla de la pelea entre Farfán y Hurtado, también se hace referencia a un vestuario dividido a través de dos bandos. Es aquí en donde hago la pregunta más importante del video. ¿Ustedes creen que un grupo roto puede pelear por un título? La respuesta es más que obvia, no. Este tipo de riñas no hace más que desestabilizar a todo el aliancismo, que debería estar enfocado en ganar el partido de este domingo ante Bois, con la inyección anímica que fue el triunfo ante Atlético Grau por 1-2. Con esta situación, la foquita es la clara manifestación de por qué no es bueno guardarse cosas malas por tanto tiempo. Cuando creíamos que Jefferson había avanzado un paso con esa posible reducción de su salario, retrocede dos pasos para atrás con esta bronca. Y Hurtado tampoco hace bien en responderle. En ese momento, si bien había mucha calentura, tenía que ser consciente que estaba recibiendo palabras de un tipo resentido y que se cree la última Coca-Cola del desierto. Lo que personalmente opino es que antes de pensar ambos en defender sus orgullos, tienen que ser conscientes de que no están representando ni a Farfán Fútbol Club ni a Deportivo Hurtado, sino al club Alianza Lima, una institución con 121 años de historia y con la más grande hinchada del país. Le están faltando el respeto a los colores, a los fieles que los vemos en todos los partidos, a los compañeros de vestuario, a los directivos, a todo el pueblo blanqueazul en general. Y si llegara a ser cierto de que hay bandos dentro del plantel, ese mensaje también va para ellos. Aquí, señores, no se trata de defender mis intereses ni juntarme solo con los que me caen bien. Deben entender ustedes que están siendo contratados por un club que les ofrece todas las facilidades y tienen a miles de personas que confiamos en que ustedes harán todo lo necesario para darle un campeonato más a nuestra importante vitrina. Si bien no les pedimos que sean todos amigos, porque a estas alturas ya parece imposible, sí les pedimos que haya profesionalismo entre ustedes y separen sus diferencias personales en favor de Alianza Lima. Y te voy preguntando, ¿qué opinas de toda esta situación? ¿Qué solución le darías a este gran problema? Deja tu opinión en comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Y como siempre digo, y a pesar de todo, Arriba Alianza, hasta la victoria.